Más información www.mesmerism.info El Diego va a darle. ¿Cómo? ¡Alucha, hermano! Está forrado aquí. Oigan ustedes el piso. Los dos. Ya vino el cemento. La cemento. La cemento es todo. A ver si da salida. ¡Oh, santo! Aquí está la pintura que se va a usar. Aquí está la pintura. Compramos ahorita más un chén. ¿Verdad? ¿Qué te voy a llevar? Sí, a ver. Aquí compramos. Vamos a poner las puertas. Estas son misagras. Esas son misagras. Misagras para la puerta igual. Son detalles que lleva la puerta. Puertas. Puertas. Esta de piso. Cancada. Tenemos el clavo. Almeas. Para los soldados. Es una pintura que vamos a usar. Un volcán. Pintura. En polvo. Volcán. El volcán. Es rojo claro. Es rojo claro. Aquí está. Sí. Rojo claro. Hay calidad que hay. Calidad. Ya estoy a Casimiro para echar el piso. Sí. Está muy lejos. Si no. Si no lo. Si no lo. Vieron. Si. Vieron lo retirando. Sí. Y ahí está. O sea que. El perro. 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 Y aquí. Ah, no. Aquí se queda algo. ¿Ves? Aquí le va a bajar cuadras. Aquí le puede dejar usted. Uno veinticinco. Le puede dejar uno veinticuatro. Uno veintitrés. Uno veintidós. Uno veintidós. Hasta uno veinte. Puede dejar. Ahí dependiendo. Cómo está el perro. Toda. Hay tiempo. Todavía no hay freno de al lado. Calidad. Calidad. No hay mucho calor aquí. Esta set. Calidad. Ventilación. 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 2021. Mont dressed. Much профессions. Fíjate, estás sacando un nivel también. 25, le voy a dar como salimos. Este es 1.25 o qué? Este es 1.25. 1.25. 1.25. Si no hay ahí, no. Ya tenías la pintura de igualdad ahí con la medida. Ya estaba igualdad, ya está. Este es un buen pintura. Sí. Este es un buen pintura. Oye, te vas a dejar flotado el cuarto. Ah, te vas a dejar cerrado. Dime, te vas a dejar cerrado. Y... A ver si... Si da tiempo de cepillar la tala hasta que podamos que pongamos mañana fuerte. Y nos retiramos. Y terminamos, nos vamos para otra más. Nos vamos a ver un sabuelito. Sabuelito. Es bueno que ahí está abajo donde. Ahí está abajo. Ahí está abajo. En el riego. ¿Dónde va a ser? Vamos a poner una pita. Voy a poner una pita para acá. Una pita para... No, no trago pedazos. Es pozzolón y pita. Es pozzolón y pita. Vamos a ver ¿Cómo se llama el chacho? ¿Ah? ¿Cancho? 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 Este... No sé si... No sé si... Él va a echar el piso ahí, yo voy a por nada aquí Como que... Como aquí quiere más, pues para detener y todo Entonces, lo que... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... No hay agua... Aquí ven ahí... Ahí va... No hay agua... No... A mí... No hay... No hay... No hay... No hay... Y... No hay... Ya hace un rato. Ya hace un rato. Para las seis. En el anterior mañana terminamos aquí. Encima de eso para... Cacho.